Música Bueno, en principio me presento, yo soy el profesor Juan Lázara me dedico no tanto a la arquitectura, una cosa curiosa fue que me han pedido que dicte la asignatura y yo les expliqué que no soy arquitecto y justamente me han dicho que prefieren un no arquitecto que de esta asignatura es cierto que yo hice mis doctorados en la facultad de... les explico esto para que sepan cuáles son mis limitaciones mi carrera de grado es filosofía y letras, la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires y todos mis posgrados tienen que ver con arquitectura, con la facultad de arquitectura de la UBA hice la especialización en historia y crítica de la arquitectura, la maestría y el doctorado mi tesis de doctorado es sobre un tema de arquitectura entonces bueno, yo voy a tratar de volcarles esa otra cara que a lo mejor ustedes no tienen ¿me podés apagar las luces? porque tengo un micrófono corbatero todas, 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 gracias y no quiero perder audio bueno, yo hice una presentación muy sencilla, para mi es un gran gusto poder compartir con ustedes me van a tener que enseñar ustedes muchas cosas que yo desconozco por ejemplo, no me puedo construir un edificio, si bien me encanta la arquitectura y mismo mi casa hice una especie de laboratorio en cuanto a los estilos con la virtualidad armé toda una estructura para poder dar clases virtuales que después les voy a ir mostrando para que me den su opinión a ver que les parece también pero bueno, como les dije, no soy arquitecto entonces acá yo les hice un brevísimo síntesis es cierto que en mi familia estuve muy vinculado a la industria de la construcción mi padre también era como yo, profesor de historia del arte, de la arquitectura y tenía una marmolería empezó en forma muy modesta como marmolero ustedes saben cómo era el país en otra época uno empezaba en forma muy modesta y terminaba exitoso ¿no es cierto? entonces él empezaba como un humilde marmolero pero después terminó teniendo una industria del mármol lo que hacía él era armar altares para iglesias porque había estudiado arte pero viene el concilio Vaticano II que fue una gran reforma del catolicismo que se tiraron abajo todos los altares no había más trabajo para la gente que haga arte religioso que es mi especialidad por otro lado entonces se dedicó a la industria del mármol y ahí prosperó porque no es lo mismo armar un altar para que te pague un cura que hacer un edificio, hacer todo un frente de granito, sierra chica bueno, es un poco la historia que yo trabajé de adolescente en marmolería operé con ingenieros civiles incluso acá en el microcentro con arquitectos ya desde niños entonces eso me llevó a que finalmente termine a nivel posgrado vinculado a la arquitectura pero no es mi carrera de grado bueno, yo tengo un canal de YouTube que tiene mucha información que a ustedes les va a resultar útil tal vez para muchos de ustedes es elemental pero he dado cursos de historia de la arquitectura argentina en otras universidades, en distintos posgrados estoy en una maestría donde hablamos del patrimonio público entonces están todos los cursos subidos por eso yo acostumbro a... todos mis cursos están de libre disposición pero hago una edición posterior porque todo lo que uno habla coloquialmente en el aula uno puede decir cosas políticamente incorrectas porque está bromeando, porque está interactuando pero eso es muy distinto de verlo a través de un video fuera de contexto entonces yo tengo todo mi material a disposición de ustedes de forma gratuita en el canal porque hago una pequeña edición de todas mis clases no sé si soy claro más para ampliar contenidos poner mejor alguna tapa de un libro que no puedo traer el masacote de libros que si bien estamos acostumbrados a la virtualidad hay muchos libros digitalizados yo también les dejo a disposición de ustedes tengo un gran archivo sobre la historia de la arquitectura argentina con revistas antiguas con libros que a lo mejor todavía no están escañados para sorpresa mía luego de años de andar acumulando y coleccionando revistas antiguas ustedes saben que la FADU tiene escañada revista de arquitectura la revista Nuestra Arquitectura es impresionante ese material si no lo conocen visítenlo, tal vez ya lo conozcan porque ustedes cursaron la historia de la arquitectura seguramente lo habrán informado entonces yo a veces estoy escribiendo para un congreso y necesito una revista del año 1915 agosto de 1915 y entonces en vez de pararme y subirme una escalera y treparme la tengo en el link de la Facultad de Arquitectura esto nos pasa mucho a los viejos a los jóvenes porque ya están acostumbrados más material digital bueno como les decía mi doctorado fue sobre arquitectura religiosa el mes pasado justamente no es una publicidad porque el libro ya está agotado pero para que conozcan un poco cuál es mi metier mi metier es la arquitectura desde el punto de vista simbólico ¿no es cierto? no desde el punto de vista digamos técnico yo les voy a poder brindar mi experiencia por ejemplo acá hay un sacerdote que lamentablemente murió de COVID porque trabajaba en una villa de acá cerca que ayer se hizo fue el primer aniversario de la muerte por eso les doy el homenaje porque gracias a al padre este Pedro que me lo presentó el secretario de su santidad que es otro amigo de muchos años que es el monseñor Luis Rodrigo Eward les voy a mostrar imágenes también del Vaticano que para poder comparar para poder hablar también desde el punto de vista crítico entonces mi homenaje al padre Pedro que falleció y monseñor que ustedes lo van a ver siempre al lado del Papa pero no es una persona de poder sino es el que le acomoda el micrófono fíjense en el directo del Vaticano está siempre él que fue muy generoso para brindarme también los espacios para poder conocer algunos lugares ¿no? que bueno como les decía tenemos mucho material también en Buenos Aires con respecto a ¿qué tal? ¿cómo estás? nosotros nos manejamos en general con el canon occidental por lo menos yo cuando doy historia del arte pero eso no significa que no tengamos otras realidades por ejemplo en Argentina tenemos una arquitectura europeizante pero no es exactamente igual que la europea por lo cual cuando hagamos teoría y crítica vamos a hacer experiencias el arte religioso el arte funerario que también a nivel postdoctorado me dediqué al arte funerario es muy útil para analizar críticamente obras que se han conservado porque los cementerios y las iglesias difícilmente se demuelan frente a la ciudad que cambia permanentemente entonces es un material casi que es como si fuera un fósil que uno puede analizar ¿no es cierto? porque el resto de la ciudad va mutando fíjense ustedes ven acá a través de la ventana de la UADE uno de los edificios más antiguos de Buenos Aires ¿no es cierto? que es una casa antiguamente de retiros espirituales que ha sido amputada ¿no? en el año 87 y se le ha puesto una estación de servicio que ha provocado serios trastornos a nivel de su suelo también ¿no? porque hay filtraciones de combustible y demás para que tomen en cuenta cómo se ha perdido mucho patrimonio histórico ¿no? este es el mejor ejemplo que tenemos acá enfrente entonces es una excepción porque en general todo lo que es religioso y funerario suele perdurar por eso lo vamos a tomar muchas veces como referencia para hacer nuestras nuestras prácticas ¿no es cierto? bueno de algún modo es la contracara de lo que ustedes han ido cursando a lo largo seguramente de la asignatura vamos a ver otro perfil la otra cuestión interesante y yo les dije que vamos a hacer crítica occidental pero también si ustedes me permiten comentar algún aspecto sincero demasiado autorreferencial de mi vida mi hijo es argentino o japonés entonces yo he viajado mucho por Asia el resultado fue mi hijo de algún modo entonces también es interesante comparar otras arquitecturas desde el punto de vista simbólico esto es la casa de los abuelos de mi hijo que es del siglo XVIII entonces nos va a poder permitir analizar la arquitectura oriental confrontándola con la occidental desde el punto de vista simbólico y después analizar críticamente las interacciones por ejemplo si nos vamos a Chandigar vieron la experiencia de Le Corbusier en India podemos ver como fue cambiando Le Corbusier proyectó una ciudad toda entera a fines de los 50 pero si ustedes van ahora van a ver las mutaciones que hubo por el uso por el mismo habitar entonces esas cuestiones también las vamos a analizar con ustedes en la medida que tengamos tiempo bueno clase número uno entonces vamos a hacer esta introducción que pretende ser muy yo soy bastante estructurado en mis clases ¿no es cierto? entonces vamos a seguir este guion si les parece bien primero el hecho de las definiciones ustedes son alumnos de cuarto año de manera tal que muchas cosas les pueden parecer obviedades pero vamos a empezar de lo fácil a lo difícil ¿qué tal? bueno yo tengo un principio en la docencia que nadie enseña nada a nadie o sea hay que tener una voluntad de aprendizaje que supongo que ustedes al haber llegado a cuarto año la tienen entonces yo los puedo orientar facilitar materiales pero bueno ustedes también me pueden enseñar muchas cosas primera cuestión que tiene que haber una voluntad de aprendizaje la segunda cuestión que otra cosa obvia para mí pero se los comento uno es mejor o peor profesor dependiendo del alumno no es que yo soy el mismo profesor en esta comisión que en otra depende del interés que ustedes despierten ¿no? esto es como en otras cuestiones del quehacer humano hasta como en el amor ¿no? uno no se construye a sí mismo sino se construye a partir de la interacción con el otro entonces en la medida que ustedes tengan inquietudes intereses en la medida que ustedes me hagan preguntas que no tengan que ver con me puso presente o no me puso presente sino con cuestiones de contenido uno va mejorando y uno se va exigiendo ¿no es cierto? yo también asumí este desafío pese a estar tapado de trabajo que me han perdido gentilmente en el departamento de arquitectura y que me han acomodado los horarios especialmente para que dé la materia por lo cual estoy muy agradecido con la institución pero bueno pero parto de esta idea de que el docente es mejor si el alumno lo mejora la otra cuestión importante que yo espero que ustedes también me enseñen a mí porque yo les puedo hablar de estética pero ustedes me pueden hablar un poco de estática por ejemplo por hacer un juego de palabras a mí me encantan las estructuras tal vez sea una vocación frustrada ¿no? las estructuras desde el punto de vista técnico me interesan pero también desde el punto de vista simbólico y bueno como han evolucionado las estructuras de hormigón armado las cáscaras de hormigón en la segunda mitad del siglo XX pero son cuestiones que yo no tengo la matrícula para poder hacer esta tribuna que fue una de las primeras sin barreras visuales que hizo Eduardo Torroja ¿usted lo conoce Eduardo Torroja? fue un ingeniero arquitecto ingeniero civil español muy notable hay un instituto Torroja en España entonces acá tiene una iglesia de Torroja que está en medio de la montaña en verano en invierno es casi imposible llegar pero lo que les quiero decir que yo les puedo hablar de la superestructura ¿no? en el lenguaje marxista digamos es ustedes me pueden hablar de la parte técnica y yo les puedo hablar de lo que no es que sea marxista pero lo que los marxistas llaman infraestructura que es todo la infraestructura económica política social técnica que tiene un pueblo y la superestructura es lo ideológico lo simbólico yo les puedo hablar de ese aspecto del mismo modo que yo podría enfatizar el aspecto estético y simbólico y ustedes me pueden explicar algunas cosas que tienen que ver con la estática cuando doy historia del arte historia de la arquitectura hablo mucho cuando viene el capítulo de la clase número 4 de arte romano hablamos de hormigón y hago una disgresión larguísima pobre gente que estudia turismo que estudian otras disciplinas les hago una disgresión larguísima sobre el paso del hormigón al hierro en el siglo XIX y al hormigón armado fin del siglo XIX principio del siglo XX pero con conocimientos míos muy rudimentarios tal vez si yo diera esa misma clase con ustedes me dirían pasaría vergüenza pero para alumnos que no tienen la formación de ustedes me permito hacer ese recorrido y se los comento porque esa es mi manera de entender la arquitectura no una manera de ver meramente solamente estética si no tiene gran importancia en los aspectos técnicos desde el punto de vista ideológico digo de las ideas las cuestiones técnicas y los materiales me estoy acordando que en el último congreso yo formo parte del comité de historia del arte español y en el último congreso que hacen los historiadores del arte de España presenté un trabajo que se llama la ideología de la piedra es decir que desde el punto de vista de los materiales en Argentina porque mi trabajo era sobre Argentina también podemos hacer razonamientos ideológicos no es lo mismo la época que se usaba el mármol de Carrara desde el punto de vista ideológico-político estoy hablando el uso del mármol de Carrara que se suplantó a partir de los años 30 porque le han puesto arancel 100% cuando empezó la sustitución de importaciones en Argentina y cuando en la época del nacionalismo digamos se le puso un 100% de arancel al mármol de Carrara y se empezó a usar granito nacional entonces ustedes van a ver por ejemplo la Catedral de La Plata es muy interesante porque van a ver que comenzó en un periodo de europeización de corrientes inmigratorias que venían de Europa se detuvo en los años 30 la construcción pero por dentro siguió pero los materiales que tienen adentro observen la próxima vez que la visiten la Catedral de Córdoba dije no, La Plata estoy hablando de la Catedral de La Plata el interior de la Catedral de La Plata tiene todo granito nacional hace poco encontramos unos planos que confirman esa situación que el interior lo hizo un arquitecto argentino que hizo un montón de iglesias pero con materiales de acá locales y ahí la reflexión desde el punto de vista de lo simbólico lo ideológico es que no fue deliberado ideológicamente deliberado elegir el granito en vez del mármol de Carrara no es que por ideología yo soy de este partido y elijo granito no ese es el razonamiento que hace después el crítico de arquitectura el razonamiento es inverso usó el granito porque ya los aranceles del Carrara eran muy altos y a partir de ahí podemos deducir que empezó una época de nacionalismo económico y bueno y crecimiento de los aranceles del Estado desconexión con el resto del mundo que tuvo Argentina a partir de los años 30 que a mi juicio es cuando empezó la caída de nuestro país ¿cierto? al cerrarnos al mundo pero bueno es otra cuestión que no vamos a no es este el foro para hablarlo pero como estamos en la Universidad Argentina de la empresa siempre el tema económico es interesante de razonar bueno yo avanzo la arquitectura se hace con ideas de lo que acabo de decir no solo con con formas pero esto ustedes ya lo saben ¿no? por eso el arquitecto a mi juicio corríjame también y lo podemos discutir es un intelectual no es solo un técnico bueno uno está acostumbrado a los arquitectos más técnicos por ejemplo lo que les decía para ampliar mi casa por supuesto que hubo un director de obra interactué con arquitectos pero eran más técnicos yo quería cosas que no me había que presionarlos porque tenían mucho la impronta por lo menos los arquitectos de mi edad o más del discurso único racionalista o funcionalista entonces uno pide otras cosas y quedan desorientados me acuerdo con una puerta que yo quería que vaya de mi dormitorio directo a la biblioteca ah no ¿cómo va esta puerta acá? vos tenés que entrar por acá no pero yo quería esa es la parte más importante de la casa poder ir del dormitorio a la biblioteca pero dentro de las tipologías de la distribución del espacio eso era inconcebible ejemplo después tenía una cúpula yo que la usaba mucho para práctica de yoga me barrieron con la cúpula y la destrozaron con unas ganas yo veía todo esto sirve ¿para qué te sirve? bueno me quedó la nostalgia tengo todo documentado incluso hasta en youtube cómo han destrozado toda la parte pero porque consideraban que querían hacer una casa mejor por daño por dañarme a mí pero tenían otros otros prejuicios diferentes a mi manera de concebir la cosa entonces ¿a qué viene esta disgresión? que las ideas son muy importantes por eso lo que vamos a reflexionar en este curso son sobre ideas ¿no? más sobre técnicas obviamente ¿qué les puedo enseñar yo de estructura? no estoy capacitado iría preso si no pues no tengo matrícula podemos hablar de ideas y lo principal de todos mis cursos cualquier asignatura que dé que en general están relacionados con estas cuestiones por supuesto no es que dé farmacología están relacionados con educar la mirada ustedes como futuros arquitectos no les puedo hacer el mismo ejercicio que les hago a alumnos de otras carreras pero los hago mirar a través de la ventana entonces vemos una melange una selva de edificios que el alumno no puede decodificar ni comprender entonces se trata de aprender ese lenguaje entonces a fin de curso hacemos la misma experiencia de mirar a través de la ventana y el alumno claro se siente sorprendido de todos los lenguajes que hay a través de la ventana a tal punto que hay alumnos que se quejan que me dicen ahora tardo más de ir de un punto a otro de la ciudad porque todos los edificios todo me está hablando entonces antes no me daba cuenta porque es como cuando yo escucho hablar en japonés a mi hijo con su madre entonces que hablarán pero el día que aprenda japonés o sea el día que uno aprende un lenguaje ahí se complica la cosa porque me voy a enterar de cosas que antes no me enteraba ¿no es cierto? entonces entendiendo que el objetivo nuestro es más que nada educar la mirada no desde el punto de vista técnico que ustedes ya tienen la formación pero si vamos a tratar de analizar críticamente y vamos a explicar que es teoría y que es crítica así que bueno una síntesis de mi manera de concebir la educación universitaria estos son los puntos que hemos desarrollado ahora educar la mirada que es lo fundamental nosotros nos vamos a encontrar en la ciudad de Buenos Aires con una experiencia bueno yo cada vez que vengo de un congreso de afuera me deprimo mucho tengo como unas 10 días de depresión pero después me empieza a levantar el ánimo porque nosotros tenemos cosas que no hay en otros lados como decía Clorindo Testa que siempre llevaba la contra de todo en una oportunidad que armamos una mesa redonda y me decían no a mí me encantan las medianeras lo habrán escuchado tal vez las formas indeterminadas de Buenos Aires decían nada más aburrido que París después de Haumann ¿no? porque acá tenemos esta según Clorindo Testa es muy discutible esta cuestión ¿no? del caos que uno yo ando con el teléfono discúlpame vos me entusiasmo hablando no sé si es de interés esto que le estoy diciendo por ahí porque nunca di clase con futuros arquitectos entonces vemos una serie de cosas corting walls muros cortinas que son cosas que bueno para sentarte pasá por acá atrás con cuidado porque si se mueve la cámara después bueno entonces vemos cosas que no vemos a lo mejor en Italia en Estados Unidos que son estos monstruos estos Frankenstein que hasta pueden tener su valor estético desde el punto de vista de la crítica de la arquitectura nos sirven de mucho para hablar otra cuestión es la degradación del entorno que tenemos en la Argentina por lo menos de los años 80 para acá ¿no? que ahora llegamos a casos extremos entonces yo lo veo esto como una oportunidad para ustedes hermosos edificios de arte hay unas cosas que yo sufro mucho ¿no? caminando pero bueno uno puede vivir amargado entonces aprendí a apreciar este valor estético de lo indeterminado es más una de las hipótesis de mi doctorado fue la incompletitud la estética de la incompletitud de bueno del arquitecto que les mostré antes de ese libro la estética de lo incompleto que es la estética de lo nuestro entonces desarrollé todos unos argumentos sobre esta estética de lo incompleto que tenemos en nuestro país que fíjense ustedes para chequear confirmar esta hipótesis que yo les he dicho a partir de los años 20 aproximadamente 30 ustedes van a ver edificios que se proyectaron con un con una con una visión de grandeza de nuestro país grandeza que después no fue entonces van a tener ustedes edificios anteriores a la década del 30 que estaban proyectados para un futuro de crecimiento que como después no fue pasan estos frankenstein no es cierto estas indeterminaciones bueno uno de los edificios de modernismo catalán más espectaculares bueno erosionados pero bueno hay que hacer el esfuerzo de encontrar qué podemos decir de esto en vez de quejarnos porque la queja ya la conocemos basta salir a la calle pero sí poder interpretar estos cambios educar la mirada en el sentido que yo espero que ustedes cuando sean arquitectos no proyecten este tipo de monstruos no es cierto que totalmente digamos no solo anodinos sino dañinos para la salud porque también la buena arquitectura contribuye a la salud me parece no sé a la salud orgánica al organismo a la anatomía humana y la mala arquitectura contribuye a que vivamos cada vez peor y que la gente bueno todo tiene todas las ramas del arte están interconectadas no se sorprendan que en este tipo de edificios distorsionados haya reguitón a todo volumen o sea que sean ¿qué tal? ¿cómo estás? Florencia bueno entonces estas formas indeterminadas hablan de la estética de la incompletitud que es una mirada crítica también sobre la arquitectura bueno yo con respecto a la imaginación acá una controversia les muestro una sala de mi casa que fue todo un lío explicar el arquitecto quería tener todo homogéneo no vas a hacer un mamarracho una mezcolanza de estilos tal vez haya tenido razón pero era lo que yo quería tener una especie de marmoteca donde si yo voy con alumnos profesores explicarle este mármol es de tal origen tiene este problema porque tiene mucho calcio el otro tiene mucha arena bueno te quería esta cosa y me decía otra discusión fueron los vidrios que no como no vas a poner transparencia para proyectar todo tu edificio pero tenía dos tanques horribles entonces yo quería esto fue toda una discusión no quería transparencia hacia afuera porque lo que había que ver para afuera eran eran tanques horribles que no sé acá no se usa cubrir toda la no sé por qué queda todo descubierto como si yo salgo un calzoncillo a la calle ¿no es cierto? entonces toda una discusión crítica para mí para el arquitecto no le parecía una boludez lo que yo le decía pero a mí me parecía que era una toma de posición ¿no? tener estos pequeños cambios bueno entonces la crítica optimista es que hay una oportunidad para poder mejorar todo nuestro entorno tal vez si estuviéramos en Florencia Módena Boloña ¿no es cierto? es más difícil la proyección de los nuevos arquitectos pero acá hay tanto para hacer que yo lo veo como una oportunidad para ustedes tanto para reconstruir el interior del país que tanto amo ¿no? he dado muchas conferencias en pequeñas y medianas poblaciones todo destruido uno va a las ciudades más antiguas de nuestro país Santiago del Estero Jujuy nada quedó del pasado de dominación española nada todo Frankestein horrible y la gente contenta vamos a analizar monstruos yo hablo de los monstruos de la soja también uno va a ciudades que crecieron mucho con las agroexportaciones por suerte no es que esté a favor de las retenciones estoy en contra pero les quiero explicar que el crecimiento que tuvo nuestro país en los 90 determinó un tipo de arquitectura que es lo que le ha dado a llamar la postmodernidad historicista verdaderos monstruos ¿no? al lado no sé si conoces San Nicolás de los Arroyos que se incendió la catedral hace un par de meses fui a asesorar de cómo reconstruir la catedral y al lado había un edificio yo no me podía creer googleé catedral de San Nicolás de los Arroyos al lado hay un edificio al lado al lado de la torre de una de las dos torres altísimo afrancesado horrible y pegado a la medianera entonces eso me parecía más horrible que el incendio fui porque se había incendido el interior pero yo me quedé shockeado de ver esa monstruosidad y el arquitecto que me contrató para que asesore yo le dije mirá para mí me parece más monstruoso esto no digas eso porque el edificio ese se llama edificio catedral y es de el obispado lo o sea no era que era el mismo la iglesia católica era que había cedido ese terreno porque se lo cambiaron le hicieron un gimnasio atrás un gimnasio horrible chapa de zinc parabólica a cambio de esa construcción le habían cedido un lote después googleen para que confirmen porque es también la mirada crítica que queremos hacer me parecía una monstruosidad pero la ciudad estaba orgullosa de ese edificio bueno entonces educar la mirada y hay mucho para cambiar yo lo que veo que les dije les comenté alumnos al principio de la clase algunos de ustedes veo que hay una demanda insatisfecha de arquitectos corríjanme porque yo tengo un amigo que me alquilo en las oficinas que ahora se quiere ir para un problema para mí porque tengo que buscar otra persona solvente tiene un estudio de arquitectura y se quiere ir porque no entra la gente se contrata cada vez más gente más arquitectos o estudiantes de arquitectura y no entran en su oficina entonces se quiere ir a otro lado lo convencí de que se quede porque al lado hay una verdulería horrible que bueno hice inteligencia levanté en protesta al consorcio entonces van a sacar la verdulería y va a seguir este muchacho al lado pero les hago el comentario también tiene que ver con lo crítico no es lo mismo una verdulería que un estudio de arquitectura para un consorcio que está arriba ¿no es cierto? porque veo una demanda insatisfecha en este ámbito hay alumnos y arquitectos recién recibidos que me dicen también siempre parece la otra mirada que la aprendo de ustedes no pero ¿sabés por qué toman? porque es todo para rendear entonces no sé yo son lenguajes y actividades que desconozco les digo no te ponen todo el día en la computadora contratan arquitectos pero nadie quiere ir porque estás todo el día rendeando no sé ustedes sabrán qué quiere decir bueno entonces les digo la contracara el lado oscuro también el lado oculto no te ponen